Yo te sé, ok? Aquí te mostramos algunas de las cafeteras italianas que podés encontrar en todo termo. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir, podés acercarte hasta el local para recibir asesoramiento. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir, podés acercarte hasta el local para recibir asesoramiento. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir, podés acercarte hasta el local para recibir asesoramiento. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir, podés acercarte hasta el local para recibir asesoramiento. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir, podés acercarte hasta el local para recibir asesoramiento. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir, podés acercarte hasta el local para recibir asesoramiento. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir. Y si te quedan dudas y no sabes cuál elegir, podés acercarte hasta el local para recibir asesoramiento. ¡Gracias!